El grupo Jutí de Yemen afirma que alrededor de 200 personas resultaron heridas. Las Naciones Unidas señalan que se informaron más ataques en otras partes del país donde se reportaron niños entre las víctimas. Un ataque a las instalaciones de telecomunicaciones ha interrumpido los servicios de Internet en gran parte de Yemen. Los Jutíes atacaron el lunes objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. Tres personas murieron tras un ataque con drones a una instalación petrolera en Abu Dhabi. El grupo afirma que fue para tomar represalias contra el papel de los Emiratos Árabes Unidos en una ofensiva militar la semana pasada en Yemen. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado los últimos ataques. El ataque a Abu Dhabi es una escalada lamentable y, en mi opinión, es un grave error independientemente de que sea inaceptable. Ahora bien, cualquier bombardeo que tenga como objetivo a civiles o que no sea lo suficientemente cuidadoso para proteger a los civiles es, por supuesto, también inaceptable. Lo que necesitamos es detener este círculo vicioso en el que las cosas escalan una tras otra. Lo que necesitamos es tener, como venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, un alto el fuego junto con la apertura del puerto y los aeropuertos, y luego el inicio de un diálogo serio entre las partes. Esta escalada tiene que parar.